Aplausos 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 ¡Echando el freno! 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 Amuye su papel y ni se ríe, ni se ríe la Gaby en el Pantarricero. ¡Un alejo de él! ¿De la maestra de ella? De inglés, no. Yo soy maestro de inglés, pero ya los conozco a todos. Ya les di a ellos en su momento. ¡Bravo, bravo!